¿Cómo están? Estamos en línea, estamos online, buenas noches, hoy miércoles, miércoles veintiuno de abril del dos mil veintiuno, ocho de la noche, gracias, gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivals, mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Me quedo, Maro, Ponce, muy bien, muy contento de tener nuevamente aquí a Meredith con nosotros. Meredith desde Venezuela, qué gusto tenerte, Meredith, ¿Cómo estás? Muy bien, feliz noche para todos, gracias, una vez más por recibirme, aquí en los sobrevivientes, yo le pondría a los sobrevivientes planetarios. Planetarios. Ah, wow, me gusta. Me gusta, por supuesto. Claro. Fíjate, qué curioso, mucha gente piensa que que nos llamamos así a raíz de la pandemia y no, así se llama nuestro programa de radio desde hace cuatro años, y dígate, hemos ido sobreviviendo a todo, ¿Eh? Me parece buenísimo, eso era como un pronóstico de lo que venía. Exactamente. Justo, le dimos al clavo sin querer, ¿Eh? O sea. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Oye, Mere, y sobreviviendo, por supuesto, también a esto de los planetas retrógrados, platicábamos hace un momentito, la verdad, yo nunca había escuchado esos términos, los planetas retrógrados, y en alguna ocasión empecé, no, es que, que si Marte, que si Venus están en retrógrado, sé lo que quiere decir retrógrados, pero eso de los planetas nunca lo había escuchado, ¿Qué es eso? Sí, y te voy a explicar, porque además viene como un torbellino, no es para que se asusten, es simplemente para que sepan cuál va a ser el movimiento. La retrogradación de cualquier planeta, nosotros creemos que es un retroceso, y resulta que es una pequeña pausa. Te explico un poco de una manera como más popular o más sencilla. Imagínate que tú estás estacionado, que estás parqueado en un lugar, y tienes que retroceder, pero en el momento que vas a retroceder, el carro de al lado, retrocede primero que tú, y tú como que te mareas, y no sabes si hay un movimiento, y pausas. Ha pasado, ¿Verdad? Esa es la misma sensación cuando un planeta retrograda. En cada retrogradación de un planeta te dicen pausa, vamos a hacer un retroceso, un examen de conciencia hacia atrás, sobre lo que has logrado, lo que has hecho, y sobre todo, el trabajo interior. Claro, cada planeta tiene un orden específico, una duración específica, y un por qué y para qué específico. ¿Cuál es lo curioso de todo esto? Que a partir de este 27 de abril, es decir, de la próxima semana, empiezan a retrogradar algunos planetas un poco traviesos, hasta finalizar el 2021, donde coinciden básicamente seis planetas retrogrados. Si uno nos vuelve loco, imagínate, seis. Allí que nos van a decir, tienes que haber hecho la tarea, porque en todas las asignaturas va a haber un profesor diciéndote, lo hiciste, hiciste los cambios en el trabajo, hiciste los cambios en la comunicación, en el amor, en la salud, los cambios internos, la espiritualidad. Bueno, de eso habíamos hablado que se trataba en 2021, entonces va a ser una revisión completa, donde vamos a estar emocionales, sí, sensibles, y hay días de días que nos vamos a sentir como demasiados movidos, pero el trabajo no es afuera, el trabajo es adentro, por algo se llama retrogradación. Ok, a ver, si te estoy entendiendo, ahorita, ahorita ya, hoy, miércoles 21 de abril, ¿tenemos ya planetas ya retrogrados? No, a partir del 27, que comienza, Plutón. Plutón, les explico un poquito, es un planeta que viene desde diciembre, con protagonismo, en la conjunción, que es cuando se junta Plutón y Saturno. ¿Quién es Plutón? Es el planeta más pequeñito, el más alejado, y su retrogradación o sus movimientos mueven directamente a las generaciones, son planetas sociales, a pesar de que el trabajo es interno, mueven a la humanidad, y mira este proceso cuando se movió Plutón con Saturno, todo lo que ha pasado con los cambios en el mundo, en el planeta. Así lo hace Plutón. En esta retrogradación que viene a partir del 27 de abril, es la transformación, es la muerte, los finales del ciclo, de eso se trata Plutón. Todo lo que nos mueve, ok, internamente, y le dicen de hecho el planeta maléfico, eso no quiere decir que todo sea malo, sino que te hace ver la parte oscura, la parte interna, tus debilidades, tus sombras, porque todos los tenemos. En esta retrogradación de Plutón se vuelven a mover las masas, ¿qué va a pasar? Yo tengo que hacer mi trabajo interno de cuidarme a lo mejor con el COVID, o con lo que esté pasando en cada país con un problema, pero para que se solucionen las masas completas, tengo que hacer yo mi trabajo individual. O sea que a partir del 27 de abril, pueden venir algunos movimientos sociales o algunas noticias con esto de las enfermedades o del sistema de vida que estamos llevando. No son noticias tan bonitas, pero que nos va a poner a pensar, yo de verdad me estoy cuidando, estoy haciendo algo por esto, allí es nuestro trabajo interno. Ok, eso es en cuanto, decías que va a haber seis planetas retrogrados, pero eso es al final de este año? De diciembre, sí. Ok. Empieza abril, mayo, junio, y así vamos. En mayo, y aquí tengo, dígame, dígame Leo, dígame. No, 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 bueno, es que iniciamos con Plutón y cómo nos vamos. O sea, en fila. Ajá, en fila, por eso. En mayo, y aquí tengo mi calendario astrológico, el 23 de mayo, para ser los exactos, retrograda, Saturno. ¿Quién es Saturno? El mismo que se unió con Plutón en diciembre, ¿sí? Y desde el 2019 vienen ahí como advirtiéndonos a la tarea, la tarea. En diciembre del 2020 ellos se unen. Y ahorita se separan un poquito, retrogradan, y Saturno te hace ver las nuevas estructuras de vida, las leyes, el tiempo en que lo estás gastando. Es como el papá regañón, es como el jefe, el policía que toca el pito y te dice, usted se mete por aquí, usted cruza en este momento. Es el que da las órdenes. Entonces te va a decir, tú de verdad has hecho la tarea laboral. Si crees que vamos a volver a lo que vivíamos antes, a lo mejor 2018, 2019, te va a decir, no, nuestro sistema de vida cambió, las estructuras y las leyes cambió. ¿Estás de acuerdo? Sí o no, igualito lo tienes que hacer. Entonces es como acostumbrarnos a decir, ya no somos los mismos, ya la manera de trabajar es distinta, la manera de vivir es distinta, y ya tenemos que aceptarlo. Eso comienza el 23 de mayo, ¿ok? Ya para el mes de mayo. 27 de abril, Plutón, 23 de mayo, Saturno. Entonces es como que los dos papás nos dicen, ok, váyanse a la casa y piensen si lo hicieron bien. Y ya vas a tener que tomar decisiones para la manera de trabajar con los demás. Claro, oye, Mere, ahí hay un paréntesis porque recuerdo que en diciembre, no, no fue en diciembre, fue el mes pasado, perdón. El mes pasado, no, sí fue en diciembre, no, Leo, cuando nos dijo que no firmáramos ningún convenio hasta después de mayo. Eso viene otra vez, eso viene otra vez en mercurio. No. No me digas. Sí. No me digas. Firma los acuerdos antes del mes de mayo, sí, antes del mes de mayo. Te dije a ti, en esa época, antes de finales de mayo, a uno de los dos que le leí las cartas, y tú dijiste que tenías que esperar, ajá, alguno de los dos que le leí las cartas. Es que le hice una pregunta, nada más, fue el tema de, oye, tenemos que hacer algo. Contrato. Exactamente, en la empresa, y tú nos dijiste que para mayo. Para mayo. Antes de mayo. Exacto. Tienes que hacer todo eso antes del veintinueve de mayo. ¿Por qué? Te explico. Veintisiete de abril, Plutón, es como mucha la información. Veintitrés de mayo, Saturno. Veintinueve de mayo, Mercurio, que es donde todo el mundo dice, ah, que son los papeles, la comunicación, el pensamiento, el tránsito, todo se pone lento, se dañan las computadoras, no nos podemos conectar por Zoom, y todo el mundo entra en un caos. Mercurio retrograda cada tres meses. Entonces, él va a durar veintiún días retrogradando, sale de esa retrogradación, y luego vuelve otra vez a mitad de año, y luego otra vez a finales de año. Entonces, no es una buena época para, desde el veintinueve de mayo hasta, yo les diría, veintinueve es uno para firmar cosas importantes. Hay que mandar a desaparecer. Curio. Curio, ¿no? Por favor. No, vale. Tienes sus cosas, tienes sus cosas buenas. Claro, como por ejemplo, reviso, ¿ok? Con más detalle lo que estoy firmando. Reviso con más detalle y me ordeno. La manera de comunicar es más sincera, es más interna, es un buen momento para desintoxicarnos, es un buen momento para saber realmente qué es lo que quiero, porque estoy hablando conmigo mismo. Me comunico más conmigo mismo que con los demás. Y a veces ni siquiera escuchamos lo que dice nuestro cuerpo, lo que dice nuestra alma, vamos en automático. Entonces, eso nos hace estar como concentrándonos en nosotros y no en lo que está alrededor. No es ni malo, pero es que les tengo otra noticia. ¿Buena o mala? Depende. Ah, ok. Depende. Está como enredada la cosa. Y yo se los voy a explicar de una manera más sencilla. En mayo, el veintiséis de mayo, también viene un eclipse. Ok, órale. Ok, ok. Un eclipse de luna. ¿Qué significa un eclipse de luna? Las emociones las vamos a tener a flor de piel. Y ya vamos a estar con tres planetas retrogradando. Imagínate lo interno, el lío que tenemos con nosotros mismos de quiero cambiar de casa, quiero cambiar de trabajo, ya no quiero tener la mascarilla puesta, ya no quiero trabajar así, quiero mi vida como antes y todo te va a decir, no, mi amor, todo cambió. Y te vas a acostumbrar y te va a ir bien. Pero en este momento no lo aceptamos, ¿sí? Pero entonces ese eclipse lunar te va a poner sensible y si las otras personas están igual que tú, imagínate, pueden pelear por nada o pueden llorar por nada o te puedes tomar todo de manera personal y resulta que no es así. Todos vamos a estar sensibles. Entonces, si lo tenemos a conciencia, no te tomes nada personal. Finge demencia. Y es tu trabajo interno. Bueno, está muy, qué bueno que nos avisas por si en algún momento, mi quedo marito, pues, nos malentendemos y nos pelea. Te dan un besito. Te dan un besito y le echen la culpa. Si terminan con la pareja, le dicen eso es culpa de los planetas retrogrados y el eclipse, mi amor. Y ya. Bueno, pues sí, estaría bien. Oye, pero esto nada más afecta con personas de parejas o también familia, trabajo. Todo, todo. Esto es el planeta completo y eso trabaja cada uno de los aspectos. Claro, para saber dónde te afecta más la gente, tendría que hacerse una carta astral para ver en qué casa o qué o en qué parte de su vida está ubicado cada planeta. Eso es nada más hasta mayo, porque no te he dicho lo que viene más adelante. Ya no me digas el resto del año, por favor. No, vamos, vamos, vamos a hablar hasta esta fecha. Uno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres transformar en tu vida? Y esa es una pregunta que les hago a todos. Háganselo de manera individual. ¿Qué quieren cambiar en su vida? Son los tiempos para cambiar. Ya no para estar esperando tanto más, sino para pensarlo, pulir los detalles y arrancar. Porque vas a tener la necesidad de cambiar el estilo de vida que estás llevando. A lo mejor ya el trabajo que tenía antes no me gusta. Y en estas retrogradaciones de Plutón y Saturno tú vas a decir, es que quiero montar un trabajo o un negocio independiente. Y lo comienzas a pensar más, qué es lo que quieres en tu vida. Y luego decides. No está mal. ¿Verdad que no está mal? Pero te empiezas a cuestionar. Si a lo mejor tienes una relación de pareja que no está resultando nada bien, entonces sincérate y habla con esa persona. Aprovechando que Mercurio está en retrogradación para que cuando se ponga directo, que son 20 días después, ya tú sepas que a lo mejor se dijeron cosas un poco fuertes, pero desde la sinceridad y pueden manejarlo y pueden arreglarlo. No está mal. Ok. Me gusta. Igual. Sí, por eso que también tiene su parte que no es de caos. O si hay una situación de familia donde tú dices, tengo en este momento que hacer cambios, pero ellos también y poner límites y la manera en la que estamos viviendo tiene que cambiar porque esto es un desastre. Bueno, resulta que puede venir algún problema o discusión, pero que al final te quitas un peso de encima. Entonces decides. Vamos a ver esa parte positiva. Lo que sí les digo es que hay que cuidar muchísimo la salud, mucho más de lo que lo estamos cuidando ahora. ¿Por qué? Porque obviamente todas estas emociones y la energía del eclipse nos va a poner a flor de piel y si no lo expresamos, el cuerpo lo siente. Eso es todo lo que debemos hacer. Una de las cosas que como consejo pudiese hacer para toda la gente que nos ve, no sé, ejercitarse un poco, ¿no? Tomar clases de yoga, hacer algo físicamente. Sí. Para liberar como todo este tipo de emociones que te traen. Ajá. Vuelto loco, ¿no? Más los planetas, las energías, la gente, la problema. Te ayuda, te va a ayudar. Sí. Hacer ejercicio, hacer yoga, meditación, respirar, caminar, cantar, escribir, cualquier cosa que te sirva para liberar. A usted le gusta cantar, cante, así sea en la ducha. ¿A usted le gusta hacer ejercicio? Perfecto. ¿No le gusta hacer ejercicio? Respire profundo y se toma una infusión, un té, pero haga algo para liberar. O se pone los audífonos, escucha música y se olvida del mundo. Tienes que liberar. Oye, Mere, esto de los planetas que están, van a estar seis planetas retrógrados, ¿eso pasa cada cuándo? Depende, cada planeta tiene su tiempo de duración. El planeta que retrograda frecuentemente, que es el que está de moda y nos pone a todos los pelitos de punta, es Mercurio, que tiene dos o tres retrogradaciones al año porque es cada tres meses. Venus es más común, pero planetas como Plutón y como Saturno, sus retrogradaciones son sumamente importantes porque no son frecuentes. Cada uno tiene su tiempo. Los planetas personales, que en este caso serían Venus, bueno, la Luna y el Sol, que luminarias, Marte y Mercurio son más rápidas las retrogradaciones. Entonces es como más normal, nos acostumbramos. Pero cuando viene Saturno y viene Plutón e incluso viene Júpiter, que es la expansión y eso es en el mes de junio y después se los explico, nos mueve un poco más. Urano también nos mueve un poco más. Los planetas que están más cerca al Sol son los que son más... Los personales. Son los personales y personas más rápidas. Sí, y son varias veces al año. Por eso es que la gente son más lentos. Por eso es que la gente... Y duran más, además. La gente dice, ¿Mercurio retrogrado otra vez? Claro, porque retrograda cada tres meses y dura veintiún días en esa retrograda. Entonces sentimos que no terminó de salir Mercurio retrogrado cuando otra vez pasa. Pero es la manera de poner un poco de orden en el caos humano. Sí, hay que verlo desde el punto de vista bueno porque es la oportunidad de mejorar siempre algo, ¿No? Algún aspecto. Claro, literalmente. Sí. De aclararte, ¿No? De poner las cosas en su lugar, pero entonces entre más lejos como dice Maro, obviamente va a tardar más, pero los cambios van a ser más fuertes. Mucho más fuertes porque hay planetas personales y hay planetas sociales o generacionales. Entonces hay planetas que nos mueven de manera personal como Mercurio. Es a ti, tú es tu voz interior, pero Plutón, Saturno, ok, son planetas que mueven masas, incluso Urano, son planetas que mueven masas. Es todo el mundo, por eso se llaman esos planetas generacionales o planetas sociales. Por ejemplo, fíjate, Plutón y Saturno, ese movimiento cada doscientos, doscientos ochenta años, el planeta cambia por completo. Y mira, en este último movimiento que hubo, solamente que llegó el COVID, pues, desde finales del dos mil diecinueve, mira dónde estamos. Hasta básicamente, claro, cambió todo. Todo el planeta. Todo, todo, todo. Exacto. Sí. Entonces aquí pueden venir noticias a partir del mes de abril, donde nos cambia el sistema de vida otra vez. Entonces es como, oye, en serio, tenemos que durar así dos o tres años. Sí, pero las noticias, a pesar de que el momento nos da un shock, pueden ser alentadoras. Y cada signo lo va a ver de una manera distinta. Ok. Muy bien. Ok. Oye, espero que hayan entendido. No, yo sí quedé, no sé en qué momento yo, bueno, yo sí quedé con más dudas. Pero yo te lo voy a explicar según tu signo, tranquilo, Leo. Conforme vayamos avanzando, porque también dijiste que a partir de junio nos vas a explicar los demás planetas y demás. Vamos a digerir esto. Vamos a digerir esto primero y les voy a hablar del de junio. Ok. Para llegar hasta junio. En junio, para el día del solsticio de verano, que es el 20 de junio, está la retrogradación de Júpiter. Ok. 20 de junio. ¿Quién es Júpiter? El bondadoso. Si Saturno y y Plutón son los que ponen orden, leyes que nos muestran la parte de las estructuras, lo rígido, el tiempo, en la oscuridad. Júpiter nos dice en este momento, ay, pero yo soy bondadoto, eso es lo grande. Imagínate un papá grandote que abraza a todo el mundo, que expande la economía, que es la abundancia en todos los sentidos, sea de dinero y el retrograde. Entonces te puede decir ahí, y no estoy tan abundante. Tienes que ahorrar un poquito para que entiendas el valor de las cosas. Entonces te vas a dar cuenta, gracias a Dios, la comida, gracias a Dios, el dinero, gracias a Dios, lo que he logrado hasta ahora en este tiempo de adversidad. Te hace ver lo que has tenido en abundancia, porque cuando no lo tengas o recorte un poquito, vas a ver el valor de las cosas. Entonces, tiempo donde hay que tener un poco de cuidado con los temas de la economía, en el mes de junio. Ok, muy bien. No hay que despilfarre. Entonces hay que valorar. No despilfarre, pero es un tiempo para valorar, y mira que hemos valorado la salud, hemos valorado el plato de comida, el agua, todo eso es un llamado de atención a decir, y si nos falta, tenemos que cuidar incluso al planeta. Es una pausa para tomar conciencia. Ok. Me gusta, me gusta. ¿Ves que no están ni malos? Se los estoy pintando bonito para que no entren en caos, pero tampoco gasten tanta plata, ¿ok? Ok. No, bueno, también ahorita la situación, digo, no, no lo permite tanto, ¿no? Hay que ahorrar. No lo permite. Íbamos a ir a Venezuela, íbamos a ir a Venezuela, pero pues ya nos quedamos en México. Sí. Bueno, pero cuando quieras y esto pase, bienvenido sea. Eso sí. Claro, por supuesto. Por ahí andaremos. Sí, señor. Muy bien. Claro que sí, bienvenidos. Si vemos los signos, les explico un poquito, ¿ok? Que es lo que todo el mundo espera. Los signos se dividen por elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Los signos de tierra, que son los que se van a empezar a mover primero a partir de este 27 de abril. Y digo que se van a empezar a mover primero porque tenemos el sol en Tauro. O sea, los del signo de Tauro están de cumpleaños, ¿sí? Están en sus signos. Su sol en el signo de Tauro. Entonces, los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pueden ser un poco más movidos que los demás. No les va a ir mal, sino que ya se van a dar cuenta que tienen que dejar algo y se transformaron por completo. Sí, decidí dejar mi empleo. Ya, listo, me voy a arriesgar y voy a poner todo en orden para hacerlo. A partir de, no sé, octubre, cada quien toma su decisión. Pero Tauro, Virgo y Capricornio definitivamente modifican la manera de vivir y de ganarse el dinero. Y comienzan a sembrar una semillita nueva para emprendimientos. Eso no quiere decir que se te va a dar de un día a otro, pero ya deciden qué es lo que quieren hacer con su vida laboral, ¿sí? Con lo concreto, poner los pies sobre la tierra de los proyectos, los emprendimientos, la carrera o la profesión. Perfecto. Puede ser duro la decisión a tomar, pero ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Muy bien. Luego, van a seguir los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, el pensamiento. Aquí la vida te va a decir, Géminis, Libra y Acuario, deja de pensar tanto, acciona. Porque van a estar buscando tanto el momento perfecto para hacerlo, que si no toman una decisión y accionan, la vida os va a lanzar del tren. Entonces, es menos pensar y más sentir. Sí, ya siento. Listo. No dudes tanto, porque si tú no tomas la decisión desde tu sentir o desde la emoción, desde esa intuición, la vida te va a empujar a propósito. Y eso puede ser con cosas que vienes pensando desde el mes de diciembre. Me caso, no me caso, me voy del país, no me voy del país, ya termina de hacerlo, cierra los ojos y hazlo. Eso es el consejo para Géminis, Libra y Acuario. Para los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario le ponen un freno que si van a un carro y meten freno de mano, de repente, una pausa en todos los sentidos. Porque ya se habían acostumbrado, ¿sí? A estos signos, como quien dice, a estos movimientos un poco más rápido y les van a decir, frena, frena un poquito. Y aquí me voy a unir un poco con estos dos elementos. Los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Y los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Agua y fuego van a tener que frenar por completo porque van a estar demasiado emocionales. O sea, es el mismo consejo que le doy cáncer, escorpio, piscis, Aries, Leo y Sagitario. Cuidado con tomar decisiones emocionales. O sea, que un día diga, ¿sabes qué? Hoy estoy molesto y paguen los platos rotos con los demás. Porque después se pueden arrepentir. Entonces tienen que buscar un poco de filtro, calmarse y luego hablar. Y así van a sobrevivir a esta retrogradación hasta el mes de junio. Oye, y ahí sale otra vez, sin sacar nada de carta, otra vez la palabra paciencia, ¿no? Paciencia. Ah, bueno, te están diciendo paciencia. Pero paciencia y tolerancia también. Porque como van a estar tan a flor de piel, van a estar intolerantes para todos cánceres, escorpio, piscis, Aries, Leo y Sagitario. Y pueden explotar básicamente por cualquier cosa. Esto que nos estás diciendo, Mere, es desde el 27, la semana que entra. Sí, desde la próxima semana. Hasta junio, ¿verdad? Hasta junio, sí. Y luego, si veo julio, ¿ok? Ah, lo recuerdo. Se me olvidó, ya va, se me olvidó algo de junio. Importantísimo. El 10 de junio es el segundo eclipse, claro. Tenemos el eclipse lunar, ¿ok? A finales de mayo y luego a los 15 días, después de un eclipse, viene el otro eclipse, porque todo tiene que venir en paralelo. Si es de luna, viene de sol. Si es de sol, viene de luna, ¿ok? Entonces, el 10 de junio hay un eclipse solar, donde vuelves otra vez a retomar, de cierta manera, tu poder personal. Habías estado emocional en el eclipse de luna, y aquí vuelves a agarrar un poquito como de brillo, de poder, de aire, ¿sí? Entonces, bueno, es como el equilibrio allí de lo que les estaba, de lo que les estaba diciendo. Muy bien. ¿Ok? Importantísimo que lo tengan allí claro. Para. El 10 de junio, ¿verdad? El 10 de junio es el segundo eclipse. Sí, el 10, el 10 de junio. Ahora, el mes de julio va a ser dentro de lo que cabe un poco más bondadoso. Estoy viendo para acá porque tengo mi calendario porque son muchas, muchas fechas. El mes de julio va a ser un poco más bondadoso, y ya de allí en adelante nos vamos a dar cuenta que aprendimos la lección, que nos pasa la tarea que comenzamos básicamente a acostumbrarnos a ese proceso para luego, en el mes de diciembre, entrar en la segunda temporada de eclipse, y todos estos planetas alrededor del solsticio de invierno nos hacen recordar diciembre 21 del año pasado a diciembre 21 de este año, donde vuelve a cambiar la historia del planeta. Entonces, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, es como recordar el cambio de moneda, el cambio de la economía, los cambios de horario, la transformación de las generaciones, acostumbrarnos a que nos volvió a cambiar la vida como en el 2020, para luego en el 2022 ya estar completamente distintos, ya no hay vuelta atrás a lo que éramos antes. Ok. Ahí es donde ahí está realmente el cambio de la humanidad. ¿Qué va a cambiar la humanidad? Es que ya estamos cambiando, ya cambiamos. Claro. Ya cambiamos. Lo que pasa es que creo que todavía no lo hemos asumido bien. O sea, el 2021 es como una preparación para ya en el 2022 aceptarlo o aceptarlo. Sí. Ya está el cambio. No, lo acepta, lo aceptamos este año, lo aceptamos este año. Sí, de aquí, que es lo que te estoy diciendo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya lo aceptamos. Y en diciembre ya vemos un estilo de vida completamente distinto, donde ni nos acordábamos como era antes, porque ya ya hay una nueva ley a nivel de del planeta o una manera de vivir que va a ser negativa, no va a ser mucho mejor de la que estamos viviendo ahora. Gracias a Dios. No, pues qué bueno. Pero el trabajo es duro, sí, sí, sí. No, qué bueno, porque finalmente han sido dos años muy complicados. Bueno, un año y medio muy complicado. Ya en el 2022, pues, espera que sea mucho mejor, que haya más cosas positivas que negativas. Y así, así sea, mi querida Meredith, por favor. Chilito. Sí. Oye, dice que la buena noticia. Le digo, le digo que la buena noticia es que ya a partir de ahorita de junio para diciembre viene peor todavía. No, no viene peor. No. Es que nos damos cuenta de que ya las cosas no son iguales, de que la manera de ganarse la vida tiene que ser distinto. Y si tú no cambiaste en este tiempo, es porque no has vivido en el planeta Tierra este último año y medio. Claro. No, si ya tuve que abrir mi OnlyFans, además los invito, Ana Nacional. Buenísimo. Eso da real, como decimos. Sí, exacto. Toda real. Mostrarte al natural. Exacto. Exactamente. Pero bueno. Orgánicamente. Orgánicamente. Sí, sí. Está de amor a esa palabra. Muy bien. Bueno, entonces el tema de los signos, pues así es como nos va a ir afectando. El tema de los cambios, retrógradas de los planetas y demás. Pero, ¿qué más viene para los signos? Me queda Meredit. Vamos a hablar vamos a hablar de los signos un poquito a ver qué tal o que deben de activar o que deben de cuidar. Ok. Signos del elemento Tierra, en este caso Tauro. Sí. Vamos con el signo de Tauro. La carta para el signo de Tauro. Dicen, fíjate que hasta el mes de julio, ahí lo van a ver, ahí lo ven, creo allí, el siete de bastos. Es una carta donde básicamente Tauro, desde este 27 de abril y hasta el mes de julio, van a tener que lidiar con personas a nivel profesional, que era lo que estábamos hablando. Fíjate que aquí sale un basto donde va a tener que buscar el equilibrio y donde quizás se quiera plantear esto de, es que tengo muchas responsabilidades y ya no quiero lidiar tanto con la gente, quiero hacer algo por mí y para mí. Entonces van a tener cuidado con compañeros de trabajo o incluso con jefe, porque allí pueden haber algunas discusiones si son del signo de Tauro. Y eso es desde el 27 de abril hasta el mes de julio, por lo que vi allí. Eso es como la gota que derrama el base. Virgo, si eres del signo de Virgo, es un buen tiempo para aceptar algunas cositas que sembraste, yo te diría que en diciembre, noviembre, diciembre, en la última época o en la última temporada de los eclipses y que ahora con estos eclipses, más que con las retrogradaciones, vienes a ver lo que germinó. A lo mejor algunos contactos que hiciste a finales del 2020 reaparecen en estos tiempos de retrogradación, sobre todo entre finales de mayo y la primera quincena de junio donde hayan los eclipses. Entonces te pueden volver a llamar, a mandarte un mensaje, hacer algún tipo de contacto contigo para un ofrecimiento. Si eres del signo de Virgo, mira qué buena carta. Acéptalo. ¿Ok? Acéptalo porque sale bastante bien. Entonces no te sorprenda porque hay gente que vuelve a tu vida. Puede ser hasta en la parte amorosa. ¿Sí? Vale la pena tomar. Sí, no está ni mala. Capricornio. Para los capricornianos se vuelve a tratar, miren aquí, un tema de dinero, de aumento de sueldo, de pagos y de cosas donde tú retomas lo que te pertenece. Ya el dinero perdido o lo que estaban invirtiendo en tiempo dio su resultado y comienzan a mejorar las cosas para Capricornio, a pesar de la retrogradación de Saturno. La retrogradación de Saturno, más que darle pesos que su planeta regenta, o sea, es como el papá de Capricornio, para que lo entiendan así, más que ponerle leyes, nos va a hacer sentir como, uff, baja un poquito. Y ese dinero lo pueden invertir en cosas para ustedes, como por ejemplo, casa, negocio propio, o algún tipo de automóvil o inmueble que les dé estabilidad. Entonces, el dinero que reciben de todo ese esfuerzo que ustedes habían hecho, oye, como que lo van a utilizar en algo importante para poner los pies sobre la tierra. Me encantan esas cartas, además. Oye, a mí me encanta que siempre a los... Para los signos del elemento... A mí siempre me encanta que para los signos de Capricornio sale trabajo y dinero. Regularmente es lo que siempre les pinta siempre, dinero y trabajo en su gran mayoría. Porque para ellos, para los signos de tierra y sobre todo Tauro y Capricornio. Virgo también, pero está mucho más fuerte. Para Tauro y Capricornio, para ellos labrar, trabajar, el orden, lo específico, es lo más importante. Los capricornianos, su regente es Saturno, entonces ellos son los que te ponen a trabajar. Si hay alguien que tú quieras contratar, que trabaje así día y noche, que sea signo de tierra, sobre todo Tauro y Capricornio. Muy bien. Perfecto. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Para Géminis, se pueden acercar, sobre todo hacia la fecha de su cumpleaños, que es finales de mayo, ¿sí? Hasta finales del mes de junio. Se pueden acercar personas a querer hacer algo de largo plazo. Por ejemplo, un compromiso, un matrimonio, una alianza, una sociedad. Y allí era donde les decía, no lo pienses tanto, hazlo desde el sentir. Si te sientes cómodo, si ya tienes tiempo escuchando y confiando en esta persona, es tiempo para tomar riesgos. Me parece muy bueno para los geminianos, porque te están hablando con sinceridad y lo que está allí como un poquito enrollado es tu mente. Para Géminis, vuelven a retomar oportunidades o cambios de estatus que habían perdido y eso los va a sentir como, hacer sentir como muy bien, porque habían estado un poco tristes o depresivos. Y estas retrogradaciones los van a ayudar a darse cuenta que ustedes tienen valor personal. Así que te van a decir, o te quiero, te amo, te necesito, o te contrato. Y eso les va a dar como un poco de alegría a los geminianos. Muy buenas noticias también. Libra. Miren qué bonita esta carta para Libra. La familia, la prosperidad, la abundancia, la unión. Aquí pueden venir reencuentro. Lo que ellos pensaban que no se les iba a dar y tenían nostalgia o recuerdos, o no puedo ver a mi familia, o perdí a un ser querido. Todo lo que es las bases, las raíces, ¿sí? Ese sustento de donde nacemos viene otra vez a florecer. Para Libra, el tema familiar va a ser el movimiento más grande y es lo que demás van a valorar. Más que el trabajo interno de tengo dinero, ¿sí? Tengo casa, es guau, mira mi familia, tienen vida, tienen salud, me hacía falta un abrazo, estoy contento, esta es la casa o el hogar, el calor de hogar donde quiero estar. Pero todo viene a arreglarse, sobre todo si habían malas noticias o problemas de salud o problemas familiares. Gracias a Dios se arregla. Acuario. Para Acuario, en estos momentos, te digo, toma decisiones antes de que la vida te lance del tren, ¿sí? Y deben de tomar decisiones antes del mes de agosto. Fíjate que allí en esta carta sale un hombre partiendo de un sitio. Entonces, para Acuario, es un tiempo donde ustedes dejan algo, o se acaba una sociedad o se acaba una relación. Pero es como un divorcio, una separación de cosas que tenían por lo menos diez años viviendo. Y desde hace rato tú lo vienes oliendo, Acuario, y en estos tiempos es como que ya, tienes que decidirlo, a juro, porque pueden pasar cosas no tan bonitas que te hacen ver todo de una manera mucho más clara y aunque no te guste, va a ser necesario para que puedas irte de algo tóxico o algo que te hacía daño. Entonces, los acuarianos pueden ser unos de esos signos que al principio, bueno, pueden llorar y estar sensible y luego van a decir, gracias a Dios, me abandonaron, me dejaron, porque lo que tengo de ahora en adelante, a partir del 2022, está muchísimo mejor. Se apartan, cortan. A veces eso no es hasta que te dejen, a pesar del despecho. Duele al principio, después se pasa. Por supuesto, por supuesto, qué bueno. Sí. Signos del elemento agua, cáncer, escorpi, piscis. Cáncer. Para cáncer, mira lo importante de esta carta, sí, la carta de la muerte. No es una muerte física, es que si hay un signo que se le termina todo y no va a tener nada igual, en estos tiempos va a ser cáncer. Hay un cambio de pareja, un cambio de trabajo, un cambio en la manera de la salud. Porque, ojo, no tienes que ser negativo, sino que a lo mejor había un problema de pareja, se soluciona y ya, o cambio de pareja y soy feliz. O tomo la decisión de mudarme, o cambio de un puesto de trabajo, me voy de un país. Pero es un ciclo que cierran por completo a nuestros amigos de cáncer. Y es que ellos el año pasado fueron protagonistas y ya como que se les acaba el karma. Pero ustedes son muy sensibles, entonces, si tienes tanto tiempo pidiendo los cambios y ya llegaron, ahora no te eches para atrás. No te arrepientas, ¿sí? No empieces con el ayayay porque nuestros amigos de cáncer tenían rato pidiéndolo. Ahora que ya todo va a ser distinto, bueno, aprender a manejar otra vez, ¿sí? Pero no van a tener nada, lo que tienen ahora van a hacer cosas nuevas y mejores. Muy bien. Escorpión. Los escorpianos, y yo creo que desde el mes de abril, van a ver buenos resultados hasta el mes de agosto, que es todo lo que tiene que ver con sociedades o cosas buenas de dinero, ¿sí? Aumento de dinero, ahorro, cosas que llegan para comprar y para vender. Eso es como un toma-dame, ¿sí? Entonces, vendo algo, agarro algo, compro algo, pero habla de negociaciones financieras. Y eso comienza desde este mismo mes, cuidado si ya no está pasando, hasta básicamente el mes de agosto. Pero comienzan a transformar todo por decisión propia. Y Plutón es el regente de Escorpión, entonces vienen a transformarles la manera de ganar dinero. Compro, vendo, salgo de una cosa, adquiero otra. Están en buenos tiempos para hacerlo, siempre y cuando no firmen cosas importantes en Mercurio Retrógrado, que es desde finales de mayo hasta finales de junio. De resto, abril, julio y todo agosto. Está muy bien para los escorpianos. Pisces. Los pisianos empiezan a moverse de un lado a otro con varios trabajos o varias cosas en paralelo. Cuidadito con triángulos amorosos porque los van a descubrir. Ahí se los dejo, qué divertido. Pero si es con trabajo, pueden hacer dos o tres cosas de trabajo a la vez. Y eso está muy bien. Da buenos dividendos, no van a tener tiempo para ustedes, pero van a aprovechar todas estas oportunidades porque habían estado como un buen rato encerraditos y de ahora en adelante, bueno, como que les va a faltar un poco de tiempo con la cantidad de actividades. Entonces, puede ser que haya mucho cansancio físico por eso de tanto que hacer. signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries. Nuestros amigos de Aries tienen que contemplar lo que tienen en algún momento para que no lo pierdan. A Aries le van a poner una pausa y te van a decir, no te arriesgues tanto, trabaja con lo que tienes. Es decir, que si tienes nada más un dólar, trabajas con un dólar. Si tienes herramientas para comenzar de menos a más, eso es lo que tienes que ir agrandando. Si vas a comenzar una relación, comienza desde el noviazgo, luego el compromiso y luego el matrimonio. No vayas de cero al matrimonio de una vez. Si vas a comenzar un nuevo empleo, empieza desde abajo y va subiendo escalón por escalón para que te dure en el tiempo y no lo vayas a perder o no te vayas a fastidiar de una manera muy rápida. Ese es para el signo de Aries. Leo, y por allí como que hay alguien que es Leo. Este, no, bueno, es que cáncer, Leo, voy con ellos dos, soy del último día. Ahí va. Ahí va. Exacto. Para el signo de Leo se abren muchas opciones y esas opciones están bastante bien. El tres de bastos es una carta que hace que tengas como trabajos en paralelo o que tengas que ir de un lugar a otro, vivir una temporada en un lugar, una temporada en otro, un rato en una oficina, un rato en otra, pero que tengas que estar ya de manera de formal, formal, como con varias vidas o con varias cosas u oficios en paralelo. Aquí me gusta mucho porque eso va a ser lo que te termine de dar el arranque para poder consolidar lo que quieres en el 2022, donde sí te quedas en un solo sitio. Pero estos próximos tres meses para el signo de Leo van a tener que ocuparse de muchas cosas a la vez y es como tres horas en un lugar, tres horas en otro, duro un mes en una casa, un mes en la otra, salgo de un trabajo corriendo a otro completamente distinto y eso les va a dar como un abre bocas de lo que van a hacer dentro de tres meses, que es donde pueden tomar una decisión sólida. No tengas tres vidas en paralelo, Leo, porque te van a descubrir. Locutor, Only Fancy, yo creo que viene la otra, ¿no? Vamos a ver qué sale una ventana. Qué viene, hombre. Dale. A vender pancita al fin de semana. Oye, sí. Está bien, me parece muy bien. Cocinas tú, si eres el signo de Leo y eres Leo, además. O no a veces cocina. Sí, a veces cocina. No te lo digo porque esto tiene que ver mucho con el hogar, entonces sí pueden ser cosas de comida, ¿ok? Ah, mira, muy bien, muy bien, me quedo. Oigan, pues están invitados. Muy bien, muy bien. Sagitario, para los sagitarianos, aquí me dicen tu manera de ver las cosas, ya no puede ser tan rígida. Habías hecho un poco de resistencia en quererte acostumbrar a este nuevo estilo de vida porque tú eres libre como el viento. Resulta que a lo mejor estos movimientos te van a cambiar el horario, la manera de trabajar y te vas a poner muy molesto al principio. Si eres el signo de Sagitario, va a llegar un hombre como a darte consejos o como a llamarte la atención o ponerte regla y las vas a tener que asumir. Eso al principio, si eres el signo de Sagitario, en todas estas retrogradaciones te puede costar un poco porque no estás acostumbrado sino a tu tiempo y a tu espacio. Pero si sigues un poco esas normas, te va a ir bien porque te va a dar responsabilidad y vas a poder concretar cosas que no habías hecho porque, bueno, tú eres libre y te da flojera. Aquí es obligatorio hacerlo porque puedes perder muchas cosas. Entonces, los Sagitarianos si tienen que pararse temprano, si tienen que madrugar y si tienen que cumplir para que les vaya bien. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció, Marito? Muy buena. Buena, pues me tocó la carta de la familia. Dice Mery que es muy buena. Sí, es muy buena. La familia está muy bien porque le vas a dar valor a todo eso y si habían ciertos problemas familiares o nostalgias o reencuentros, allí se empieza a trabajar para nuestros amigos de Libra. Oye, mi querida Mery, ¿tú qué signo eres? Virgo con ascendente capricornio, sí, soy insoportable. Si todo el mundo lo dice, es de eso. Oye, es que eso también lo vale cosa, cáncer ascendente en Leo, así siempre me dicen. Sí, yo soy Virgo con ascendente capricornio y soy un poco workaholic, como dicen por ayer. Oye, Mery, ¿cómo es eso de la ascendencia? ¿Cómo se saca? Mira, eso depende de la hora exacta en la que naciste, el día y el año. El ascendente, ¿sí? Es el planeta que estaba allí justamente a la hora en la que naciste. Por ejemplo, tú naciste un 10 de octubre, el sol estaba en Libra y todos los que nazcan en esos 28, 29 días van a ser Libra. Pero si naciste a las 3 de la tarde, ¿ok? Hay un ascendente, si naciste a las 2 y 40, a las 5 de la tarde hay otro, o sea, cada 2 horas va cambiando la luna en diferentes movimientos. Entonces allí te dice cuál es el ascendente. El ascendente marca el yo, tu esencia, no lo que ven los demás. Por ejemplo, yo soy Virgo y la gente me ve a lo mejor, bueno, mira, sí, ella es muy trabajadora, es muy servicial, pero yo internamente soy muy capricorniana, soy muy tajante, ¿sí? Voy directo al grano y ya es esto, listo, se acabó. Entonces eso habla muchísimo de la personalidad. Por eso, el leer horóscopos, yo siempre les recomiendo lean su signo y su ascendente. ¿Cómo saben? Haciendo una carta astral o están aplicaciones que consiguen básicamente en la web, ponen cómo buscar ascendente, hay miles de aplicaciones, ponen día, hora de nacimiento, lugar donde nacieron, y ahí te dicen qué ascendente eres, y listo. Eso es todo. Voy a buscar mi ascendente. Yo también. ¿Qué tal si estoy erróneo? No, no lo sé. Possiblemente. Y allí, como estás en una cúspide, Leo, que estás en la transición, ¿ok? Por ejemplo, tú naciste el 22 de julio, ¿no? Me dijiste, ¿qué de julio? 22 de julio, claro, este es de este año. A lo mejor el año en el que naciste, el sol estaba en otro lado. El sol, el 22 de julio de este año, va a estar en Leo. Ah, mira. Pero no sabemos si el año en el que naciste cambió el día anterior. Ah, muy bien, ok. Ok. Bueno, me quedo con la de este año. Exacto. Claro. Entonces. Sí, porque finalmente es lo que va a afectar en este año, ¿no? O sea, finalmente cómo vienen los astros. Exacto. Mételo en una aplicación, pones el día, el año, el lugar donde naciste, y te dice exactamente qué signo de ascendente eres. Eso cualquiera lo puede realizar. Va, ya está, me gusta. Así para decirlo con seguridad, marito, o sea, para decir que, oye esto, ¿no? O sea, soy cáncer ascendente en Leo, ¿no? Con transición. Muy bien. Hay una, ¿puedo nombrar una aplicación? ¿Puedo hacer el nombre de una aplicación? Claro. Se llama astro, astro punto com. Ok. Astro punto com. Ok. Astro, sin la S, astro punto com. Y ahí ustedes ponen, sí, a ustedes es muy fácil. Ponen sus datos, hora de nacimiento, lugar, y te dice, eres ti signo, tal, ascendente, tal, y tal. Más fácil. Ok. Y no tienen que pagar una carta astral. Claro, esa que nos estás diciendo es una página que tú ya has visto que es acertada. Sí, es acertada. Es como la básica, pues, acertada. Ok. Oye, muy importante saber entonces la fecha, bueno, con la fecha, por supuesto, pero iba a decir la hora de nacimiento, ¿no? Porque si no sabemos la hora, si no sabemos la hora, no se puede hacer nada. No, si no tienes la hora, no puedes saber el ascendente. Sin embargo, cuando se hace una rectificación de una carta astral, también según las características, dónde estaba el sol, dónde estaba la luna, medio se puede ver, pero es un poco más difícil. Ok. Tiene que ser alguien bien estudiado para que lo hagan. Ahora, la hora, por ejemplo, Mere, ya ves que, bueno, no sé si sé igual en Venezuela, pero acá en México, pues, obviamente, la mamá se acuerda, viene al registro en tu acta de nacimiento, ahí dice la hora en que naciste. ¿Minutos más, minutos menos, no afecta? No, unos poquitos minutos no, porque te cambia cada dos horas. Ok. Entonces, un minuto más, por ejemplo, yo nací a las 3 y 45 y casi en todas las actas están en 5 o en 0. 3 y 50, 4 y 20, 4 pm, 4 y 10, pero es raro, es muy raro que te digan 4 y 11, la hora de nacimiento. No, normalmente eso no aparece en las actas, siempre son 5 o 0. Exacto. Entonces, esos dos minutos no es tanta la diferencia. Ok. Bueno, pues ahí es. Muy bien. Como aprendemos con Mere, y por eso me gusta que esté Mere con nosotros. Exacto. ¿No? Ay, gracias. Exacto. Muy bien, Mere, pues muchas gracias. Entonces, a ustedes. Hay que seguir fluyendo, lo que nos deja es que hay que seguir fluyendo, paciencia, ejercicio. Eso siempre sale en todos lados, ¿eh? Y hacer el trabajo interior, hacer el trabajo interior, porque vamos a estar movidos todos. Pueden venir noticias fuertes estos próximos días para el planeta, y la solución es hacer el trabajo individual, porque va a ser una cadena de cambios. Ok. Perfecto. Pues ahí está. Muy bien. Ahí está. Mere, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y bendiciones. Chao, se les quiere. Feliz noche. Un besito. Nos vemos el próximo mes. Primero Dios. Muy bien. Que así sea, Mere, muchas gracias, mi querido Leo. Chao, chao. Vámonos, vámonos, señores. Esto fue Los Sobrevivientes de una radio. Gracias, Mere, gracias, Maro, gracias a todos. Bye. Bye, bye.